El señor Kane tuvo todo lo que quiso y luego lo perdió. Tal vez Rosebud fue algo que no pudo tener o algo que perdió, pero eso no lo hubiera explicado todo. Una sola palabra no puede explicar la vida de un hombre. No, yo creo que Rosebud es solo una pieza de un rompecabezas. Una pieza que falta. Bien, vámonos ya. O perderemos el tren. O perderemos el tren. Quemen ese trineo viejo también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!